Es imposible que nos hagan un gol de esa manera tan fácil, si, tan fácil, que hayamos quedado de esa manera. ¿Qué vamos a echar a los pilotos? Dejémosle romper a las pelotas, ¿cierto? ¿Qué vamos a echar a los pilotos? Dejémosle romper a las pelotas, ¿cierto? Vamos a ganar con ganas, con ganas, como se les puede hacer los tiempos. ¡Dale! La pusieron contra el área, esta quinta hacia atrás, atención que se viene el número 4, Aguirre, Aguirre que le puede pegarla, jugó por la derecha, viene para la llegada de Arriagada, centro, penal. El árbitro del partido se va a adelantar, Nochi. Ahí está la indicación de juez, toma Carrera, Nochi. Llego Nochi, le pegó gol. ¡Gol de Atlas! Nochi de penal, remate alto, al palo izquierdo. Para ahí el número 9 se viene Alonso Espinoza, mete el centro contra la cabeza, y gol. Cabezazo y gol de Atlas. ¿Qué vamos a echar a pelotas? ¿Qué vamos a echar a pelotas, cabezazo? ¡Gol! Gol de Atlas con la pelota, el centro contra la área, aparece Alonso, se viene Alonso la área, en el camino medio Alonso tiró gol. ¡Gol de Atlas! El número 9 ganó el juez Pilosa. 42 minutos de suyo tiempo, 4 para Atlas, 1 para defensores de Campaceles. Ha sido así todo el partido, ha sido así todo el partido cuando atacó. ¡Gol de Atlas! 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 Soñar con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Ojalá no te hubiera conocido nunca. ¡Gol de Atlas! ¡Gol de Atlas!